Hay un tema muy bueno en las prestaciones extralegales que un trabajador percibe y quiero tomar un ejemplo de una empresa de las mejores en Culiacán, Sinaloa, que para mí es una departamental orgullosamente sinaloense. Esa empresa para el trabajador le ofrece, en una prestación extralegal, le ofrece un fondo de retiro de la empresa y un fondo de retiro del trabajador. Bueno, tengo aquí en mi mano el material de cómo se establece ese fondo de retiro y dice el contrato del trabajador que el fondo de retiro se establece en toda la vida laboral del actor o del obrero. A partir del treceavo mes, dice el trabajador aportará y la empresa aportará una cantidad igual. Es el famoso fondo de retiro o caja de ahorro que el trabajador de esa empresa departamental sinaloense que ya está en toda la nación forma y le decía que esta prestación no existe en la ley federal del trabajo ya que es una prestación extralegal. Lo curioso de esta información que les comparto es cómo se forma ese fondo de ahorro empresa que se complementa con el fondo de retiro trabajador. O sea, el fondo del trabajador ahorra y la empresa le pone una cantidad igual. Cuando el trabajador se retira, dice el manual, vamos a decirlo así, el contrato del tema fondo de ahorro para el retiro del trabajador, dice que se lo van a entregar. La cuestión aquí está que si usted demanda a la empresa por despido, póngase muy listo de que su abogado domine el tema porque tendrá que reclamarle a la empresa el fondo de ahorro que tenga usted más el 100% de la aportación. Pero como es una prestación extralegal, su abogado tiene que saber cómo reclamarla. Porque si no sabe, imagínate esta cantidad, por ejemplo, en un caso que tengo estudiando, son 60 mil pesos y si no se va a reclamarlos, imagínate que se queda por fuera lo de 60 y de qué le sirve entonces demandar, cuál es el negocio, ¿no? Hay que saber asesorar, hay que saber orientar y hay que saber estudiar cómo funciona el tema, decía, del fondo de retiro empresa y el fondo de retiro trabajador. Créanme que es una empresa que sí, demandó muy seguido, pero no dejó de reconocer que es una empresa de las que ofrece mejores condiciones de trabajo para los operarios aquí en Culiacán, Sinaloa. Gracias. 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 Gracias.